A ver si ustedes saben qué es. ¿Qué es eso? Tiene pinta de... Nuggets. ¿Pepe qué es? No. Quinoa. Quinoa, vea. ¿Qué es, Lucas? Una papa. No lo que es. Para mí es como una hamburguesita de zanahoria con una hojita de albahaca. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Dani? ¿No? Sí. ¿Nico? Chicos, para mí eran unos nuggets de pollo. Para mí también, pero bueno. Para mí eran como unas patitas. No acertó nadie. Nadie. Esto está hecho en base a un hongo. ¿A un hongo? A un hongo. Y forma parte de un desarrollo que está teniendo gran repercusión internacional hecho por emprendedores argentinos. Tiene una pinta. Investigadores argentinos. El que nos va a explicar exactamente qué es y qué tiene que ver con la inteligencia artificial es Horacio Acerbo, que está en comunicación con nosotros. Hola, Horacio. Hola, Horacio. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. No le pegó ninguno. Nadie sabía lo que era, ¿eh? No. ¿Querés contarnos qué es? Vamos a ver. No sé qué estaban viendo, porque no tengo imagen, pero si decías que era un nugget, sí. Puede haber sido un nugget o una pechuga de pollo, que no es de pollo. Es un... Nosotros lo que hacemos es una, se llama biomasa inactivada de un hongo que se llama Fusarium venenatum y le pusimos de nombre Michael Food. A ver si te recuperamos, se nos había ido un poquito el audio. A ver si te recuperamos, se nos había ido un poquito el audio. Les contaba que podía ser una pechuga de pollo. Que nosotros lo hacemos de un hongo que se llama, es una biomasa inactivada de un hongo que se llama Fusarium venenatum y le pusimos de nombre Michael Food. Ay, a ver, creo que estamos bien. Bueno, contanos cuál es el objetivo de este desarrollo. ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué contenido nutricional tiene? Tiene un 13%, entre 13 y 15% de proteínas y tiene muy buena calidad de proteínas. Tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene lípidos, tiene de los buenos, porque es un animal, no es un animal ni es una planta, es un reino diferente, es el reino fungi. Y tiene también fibra, así que es súper muy completo el alimento. Por eso Michael Protein, pero nosotros le pusimos Michael Food. Y la idea es, estamos en dos concursos grandes, uno que se llama X-Frize, que es para darle de comer al próximo billón, dos billones de personas. O sea, la idea es, y lo estamos haciendo, fabricar en gran escala para poder hacer análogos de carne o de queso. Qué es, lácteos o dulces, porque no tiene gusto ni aroma a nada. Y por otra parte, como nosotros iniciamos todo esto con una idea que tenía yo, que es la descentralización de la fabricación de proteínas. Y ahí es donde me decías antes la inteligencia artificial. Ahí empezamos a hacer, con inteligencia artificial lo que hicimos fue hacer el medio de cultivo. Este hongo se nutre de básicamente alguna fuente de carbono, en general glucosa o algún desecho. Y en un mundo que básicamente es de nitrógeno y algunas sales, y con inteligencia artificial lo que hicimos es optimizar este hogar donde vive el hongo. Y como los que conocemos normalmente que tienen una cabecita, una zeta, es un hongo de micelio. Y se reproduce cada dos, cada cinco horas se multiplica por dos. Horacio. Un videoractor chiquitito, sí. Sí, bueno, estamos teniendo algunos problemas, pero vamos bien, vamos bien, te estamos entendiendo todo. Te quería preguntar en este primer objetivo que vos decías de poder alimentar a mucha gente, qué posibilidades hoy tienen ustedes o cómo nos explicarías esto, cómo producirlo en masa y sobre todo, cómo incorporarlo. Viste que la comida es algo cultural, es algo difícil de modificar. ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos incorporar esto en la alimentación cotidiana? Es B2B, ¿no? Nosotros le vendemos a grandes empresas que ya están acostumbradas a intentar meter productos en general. Si a mí me preguntas, yo no intentaría hacer lo que se intentó muchas veces con estas nuevas empresas, que hacer análogos exactos, cárnicos o lácteos, sino crear nuevos sabores. Claro. Depende mucho de cada idiosincrasia. Por ejemplo, en Europa es muy importante todo el tema del medio ambiente. Esto es para mí realmente es lo más, no tiene ningún tipo de emisiones de carbono, se utiliza muy poca agua y se fabrica en una especie de laboratorio grande de una manzana y pico, lo que hace que no haya zoonosis, que fue el problema que tuvimos con el COVID y demás, estar tan cerca de animales que no tenemos por qué estar. Es vegano, picado. Bueno, se nos pierde la señal. Qué lástima, porque es sumamente interesante. Vamos a intentar recuperar la comunicación para charlar. De verdad te agradecemos un montón que nos cuentes un poquito más sobre este proyecto, que imaginamos todavía tiene mucho camino por recorrer. Así que, gracias. Este alimento tan particular que está desarrollando Horacio, junto a otros emprendedores argentinos, que le han visto en Estados Unidos tanto potencial para producir a gran escala, para alimentar a grandes poblaciones, y que también serviría para alimentar a un contingente de astronautas. Por ejemplo, claro. Sí, la verdad es que lo que decía Horacio... Que promocionaron el producto. Claro, es fundamental porque uno de los grandes problemas que vamos a tener en el mundo es que cada vez somos más, que cada vez se necesita más alimento, que cada vez se necesita mucho más para poder alimentar a la cantidad de millones de personas que somos en el mundo. Y bueno, en este caso ellos traerían una posible solución, o por lo menos una alternativa. Ahí reconectamos con Horacio. Horacio, una duda básica. ¿El producto se consigue ya en Góndola, en la Argentina, por ejemplo? No, en la Argentina el hongo no está en el código alimentario, o sea que está prohibido. Estamos ahí trabajando con la INAL y la CONAL para que lo aprueben. Está aprobada en Estados Unidos, en Europa, en Oceanía y en gran parte de Asia. Y por otro lado, les contaba eso, para alimentar al próximo billón, es un premio en el que estamos en la final que se llama X-Prize, Fit the Next Billion. Estamos en la final de otro premio, que es de la NASA, que es para darle de comer a astronautas en el viaje a Marte. Y porque, bueno, se puede producir ahí en la nave espacial. Ah, esa es la ventaja. Y sobre todo en Marte, donde hay mucho dióxido de carbono que se puede convertir en algún alcohol que este hongo puede comer y no tener que ir y volver a la Tierra cada vez para buscar comida. Horacio, hay muchos, me imagino chicos, que nos están viendo, muchas familias, y se deben estar preguntando varias cosas que yo también me pregunto. Primero, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo llegaste a pensar en esto? ¿Y por qué se te ocurrió un día crear una nueva comida? Contanos, así, los que quieran pensar cosas nuevas, ¿cómo vos los puedan hacer? Mirá, yo estudié Sociología. Nada que ver. ¿Nada que ver? Pero bueno, sí, y todo que ver. Porque en realidad, bueno, la Sociología lo que me dio fue como una visión general de todo, de economía, de política, de, bueno, de idiosincrasia, de religiones, idiosincrasias culturales en general. Y la verdad que me gustó mucho. Pero toda mi vida trabajé en tecnología. Antes yo hacía software, hardware, y cuando encontré esto, la verdad que vi una percepción que tenía que seguirla con todo, porque no hay otra forma realmente de darle de comer a la cantidad de gente que va a haber en el planeta si no es a través de estos sistemas que son de fermentación, fermentación sumergida. Porque no hay cantidad de tierra, hay muchas trabas también climáticas que nos van a... Esto es totalmente agnóstico de problemas climáticos, no hay inundaciones, no hay sequía, no importa si hay guerras. La planta de fabricación de esto se pone en el lugar después, en el lugar donde se necesita el alimento. Entonces, no hay que transportarlo. Es una solución, de hecho, la idea de la NASA, que en donde estamos es directamente poder fabricar la comida en Marte. O sea, es la gran diferencia de otras formas de nutrición. Nosotros hacemos soja acá en Argentina, que se la vendemos a China, y en China comen cerdos, que son muy buenos fabricantes de proteína. Y bueno, una vez que entra esta... En realidad lo que estamos haciendo es mandando agua por todo el planeta, porque la mayor parte de la soja es agua, y el cerdo es agua, y bueno, y así constantemente. O sea, es muy ineficiente y la cadena de suministro se puede romper en cualquier momento, por una inundación, terremoto, una guerra, o cualquier tipo de problema. Horacio, vos actualmente, no digo que siempre, pero vos comés ese hongo, actualmente te alimentás cuando decís, bueno, me voy a preparar el almuerzo, la cena, o lo que fuera. ¿Comés ese hongo? No, no, lamentablemente no, porque no tengo grandes cantidades acá. Nosotros lo fabricamos en China, y tenemos muchos problemas también para importarlo acá a Argentina. Nosotros tenemos nuestra fábrica pequeña, acá chiquitita, de laboratorio, en una escala piloto, que nos sirve para poder hacer muestras, para mandar a posibles clientes y seguir haciendo investigaciones. Así que lamentablemente todavía no pude... Hace seis años que estamos con esto, y todavía no puedo comer de mi propia comida. Bueno, Horacio, te agradecemos un montón esta charla con nosotros, nos dejas pensando sobre muchas cosas, así que gracias. No, por favor, disculpen la comunicación. No, pero mejoró un montón. Y cuando vengas por Córdoba, te invitamos un asadazo. Perfecto, cómo no. Te mandamos un beso. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Ahí está. Muy interesante. Muy interesante. No sabía que existía eso.